Pues vamos a continuar amigos y atención a esta noticia que dice que salta por los aires la unidad del PSOE. Lo de Castilla y León es un antes y un después. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, con mucha esperanza, pero no sé, no sé. La esperanza nunca se pierde. ¿Qué opina que empiecen a salir voces críticas contra Pedro Sánchez y ya hablando incluso con palabras muy fuertes contra el gran capo del PSOE? No, no, es digamos que da moral porque ojalá esto sea síntoma de una futura rebelión contra el sanchismo. Ojalá sea así, pero no sé, lo que pasa en el PSOE es que últimamente entre Pajes, Lambans y Asturias, escucho muchos, Madrid, Lobato, escucho muchos movimientos internos, pero luego quiero ver en el Congreso, cuando tengan que votar en el Congreso, ¿qué van a votar? Ojalá este malestar que es real, y lo cuenta que Tigalat en The Objective contra Sánchez, pues es real, existe, porque realmente han menospreciado o despreciado a una de las federaciones que eran más sanchistas, pero yo no sé si eso, cuando llegue la hora de poner la papeleta en la urna y votar a Sánchez o no, harán el voto de castigo, que es lo que a mí me gustaría, que Sánchez tuviera una alternativa, o que al menos si no hubiera alternativa tuviera un voto de castigo tan elevado que quedara tocado. Eso me daría esperanza de que hay un PSOE racional y un PSOE, porque en el futuro podría a lo mejor volver a la senda de la democracia, cosa que ahora no está. Pero quiero verlo, quiero verlo en el Congreso, una cosa es hablar, otra cosa es hacer declaraciones, filtrar, otra cosa es luego papeleta y votar en contra de Sánchez. Ojalá se produzca porque sería bueno para España, pero quiero verlo. Puede ser que se esté esperando a la chispa que encienda al fuego de la rebelión, y que junto a Castilla y León empiece también Aragón y otras provincias, otras comunidades. Es que, insisto, es lo que yo deseo, pero después es lo de siempre, es como cuando hablamos de la amnistía. ¿Habrá seis diputados españoles del PSOE que querrán realmente defender al país? No hubo ni uno, no hubo ni uno, ni con la amnistía, ni con los indultos, ni con nada. Entonces, por lo tanto, una cosa es la esperanza que tenemos de que realmente la gente se rebele, que llegue esa chispa que motive que Sánchez empiece a tener el principio de su fin. Y otra cosa es que luego, todos estos, como la mayoría viven del cuento, ellos y sus familiares tengan el valor de hacerlo. Porque si lo hacen, si votan en contra de Sánchez, igual ellos, sus cuñados, sus primos, sus padres, sus madres, sus abuelos, sus nietos y sus queridos y queridas, pues dejan de vivir del cuento, como hace medio PSOE. Por eso yo quiero ver que lo hagan. Yo lo deseo. Estoy deseando que llegue esa chispa. Pero me cuesta porque yo de momento no lo he visto. Pues don Sergi Fidalgo, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo del Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Un abrazo. Un abrazo.